¡Gracias! 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 Poquito que quieres agradarte, poquito que quieres agradarte No te mueres que te podrás llevar mi corazón Poquito que quieres agradarte, poquito que quieres agradarte No te mueres que te podrás llevar mi corazón Poquito que quieres agradarte, poquito que quieres agradarte No te mueres que te podrás llevar mi corazón No te mueres que te podrás llevar mi corazón No te mueres que te diré Pocap.